Perdió el peronismo pero perdió por poco, sin embargo el candidato no fue el candidato al gobernador, hubo otro candidato pero un hombre cercano al gobernador, Mariano Arcioni, es un hombre directamente de Massa y lo que queremos saber es un poco si la vinculación, si esto, no sé si perjudica a Massa pero si la figura polémica aparentemente del gobernador Arcioni perjudicó al candidato peronista que perdió en Chubut. No hablo más y me voy directamente con la corresponsal del diario La Nación en Chubut, una enorme amiga, una mujer de los ojos del tiempo, una mujer preciosa con unos ojos brillantes, se llama Ana Tromfi y está en línea. ¿Cómo estás Anita? Luis Laujé, ¿qué decís? Luis Laujé, qué placer hablar con vos, con tu equipo y con tu audiencia, te mando un abrazo enorme desde el sur, te diría, no sé si hablamos de las elecciones del domingo o estoy en Comodoro Rivadavia, de los vientos huracanados que nos están afectando desde el fin de semana, pero bueno, me parece que vamos a hablar de política. No, vamos a hablar de política, pero dame después una línea de eso porque te quiero decir que en Buenos Aires hace 29 grados. Increíble, increíble. Estamos en invierno, hace 29 grados y ustedes tienen los vientos huracanados en Comodoro Rivadavia, donde está radicada y además sos fundadora allí de un proyecto periodístico muy importante, ¿no? Sí, que se llama ADN Sur. Y la verdad que lo que hay es, si ponemos el termómetro en Chubut o ponemos el vientómetro, lo que hubo es un cambio, ¿sí? Muy fuerte en las elecciones del último domingo, que obviamente estaba toda la mirada nacional puesto de cara a las PASO, ¿no? Sí. Del próximo 13, en donde se planteó un escenario de polarización entre dos candidatos, uno a Nacho Torres, el que finalmente ganó. Sí, un hombre del PRO. De Juntos por el Cambio, del PRO, es de pura cepa del PRO, Juntos por el PRO, es de un candidato muy joven, de 35 años, es el gobernador más joven de la historia, el que era la Argentina. Sí, sí. Sí. Y del otro lado, Juan Pablo Luque, justicialista, por una fuerza, una coalición que reunió al justicialismo, a Chubut Somos Todos, que era el partido de Mario das Neves, algún partido de izquierda. Esta coalición llamada Arriba Chubut, llegó a Juan Pablo Luque, que perdió por un poquito menos de dos puntos. Mirá. Sí, en la elección del domingo, y que pintó de amarillo a una provincia que llevaba 20 años de peronismo. Este es un poco el panorama que tenemos, con múltiples lecturas. No, pero por supuesto, y aparte justo lo que, bueno, dejando de lado, no quiero sumarme muchas veces a la prensa, digamos, nacional, en el sentido de seguir un poco, creo que hay que ser más riguroso en las noticias, por eso te llamo a vos también. Pero digo, qué paradójico que justo el hombre que pierde, representante del peronismo, y que pierde por poquito, es un hombre ligado, digamos, a Mariano Arcioni, el candidato a gobernador, que a su vez es un hombre del riñón de Sergio Massa. ¿Es así o no? Mirá, Mariano Arcioni tuvo, como ustedes saben, una gobernación muy conflictiva. Mantuvo una relación siempre muy tensa con Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia, todavía sigue en ejercicio hasta el 10 de diciembre. Siempre se llevaron bastante mal, pero lograron ponerse de acuerdo en algo, Luis, que fue en armar una coalición, en ir juntos en una misma coalición estas elecciones, y en una decisión que fue clave para tratar de ganar la provincia, que fue adelantar las elecciones para que el arrastre negativo nacional no se lleve puesta también a la provincia de Chubut. Adelantar las elecciones fue una apuesta al PJ, para tratar de mantener el poder. Más allá de que Arcioni viene de Chubut, somos todos, que era un partido provincial, pero en realidad era un partido provincial con raíz en el PJ, todo justicialismo con otro nombre o puesto como un partido provincial. Entonces, se llevaron siempre mal, lograron ponerse de acuerdo para ir juntos en las elecciones y adelantar las elecciones en Chubut para el 30 de julio, y después de que Arcioni firmó el decreto, volvieron a llevarse mal, y lo que hizo Luque, para que no lo arrastre la mala imagen que tiene el gobernador Arcioni en la provincia de Chubut, es lo borró de la campaña. Esto enfocó a Arcioni, pero lo borró. O sea, en ningún momento, de hecho, Arcioni se suponía que en el acuerdo cerrado tenía que ir como candidato diputado nacional por la fuerza arriba a Chubut, y finalmente tampoco es él, es José Glinsky, que es el actual titular de la Policía Aeroportuaria, que también es un hombre como Riva Valla, y que queda como candidato diputado nacional por la lista arriba a Chubut, que es la que perdió el domingo. Entonces, decir que lo afecta de manera directa a Massa, y yo te diría, para los que conocemos la política de esta provincia, más o menos, obviamente que lo afecta porque es una provincia más importante en el contexto nacional. Forma parte del mismo proyecto, digamos así, pero estamos hablando de otra cosa. En la finita, no, en realidad, al contrario, tuvieron una relación súper tensa durante la campaña, y la tuvieron durante toda la gestión. Ahora, se habían puesto de acuerdo en algo, bajo presión, que es adelantar las elecciones en una apuesta por tratar de mantener el poder. Y finalmente no lo lograron porque les ganó Nacho Torres. Y acá hay otro análisis, un poquito más finito, también Luis. ¿Qué es? Hubo menos de dos puntos de diferencia. Nacho Torres gana por el 35,7%, y Juan Pablo Luque pierde con el 34,1% de los votos. O sea, la diferencia es muy chiquita, son alrededor de 5.000 votos, acá en la provincia de Chubut. Impresionante. Ahora, el volumen de votos, de abstenciones, impugnaciones, y en blanco alcanzó el 41% en Chubut. Claro, claro, claro. Entonces, ninguno de los dos candidatos tiene el consenso, digamos, mayoritario de la población. Hubo un voto castigo a la política, no un voto castigo a ni Arcioni, no sé, ni al PJ, un voto castigo a la política, que esto es una tendencia que se mantuvo a nivel nacional, con un bajo nivel de participación para el histórico de Chubut, casi tocó el 70%, o sea, bajito. Chubut siempre anda entre el 72, 76, y entonces unos puntitos más abajo, ahí en el índice de participación, pero esto es una tendencia que se viene viendo a nivel nacional. Y esto deja un escenario para Nacho Torres, que no es tan simple, porque va a tener que ser un gobernador que genere consensos. Claro. Si vos tenés al 30%, 34%, que está con el PJ, tenés al 42% de la población que votó en blanco, quiere decir que va a ser un gobernador que va a tener que construir poder, que va a tener que construir consensos en esta provincia. Ese es el escenario que yo veo. En una provincia que tiene 3.000 millones de pesos mensuales de déficit, tiene vencimientos de deuda en pesos y en dólares, cuyos ajustes fuertes están previstos para enero de 2024. Ustedes saben que Chubut fue una provincia súper conflictiva. Recuerden los primeros dos años del gobierno de Arcioni, y todo el lío con el sector docente y con el sector estatal. Recuerden que tuvimos prácticamente un año de paros, recuerden los incidentes en la legislatura, en Rawson, cuando Arcioni trató de meter la minería en esta provincia, en el centro de la provincia, y trató de que la legislatura, de hecho la legislatura se lo aprobó, y después tuvo que dar marcha atrás, para que ingresen proyectos mineros a la provincia de Chubut, que terminó la legislatura incendiada. O sea, Chubut ha tenido muchos conflictos en estos últimos cuatro años, con lo cual diría que Torres recibe un abrazo ardiente. En donde encima tiene, digamos, no es que ganó por el 60, por el 50, digamos, tiene un contexto en el que me parece que para construir poder y para posicionarse va a tener que construir consensos. Bueno, hay dos o tres reflexiones, además, que bueno, que tu mirada, porque es la mirada correcta, porque es la mirada profesional de una periodista que está en el lugar y que desmenuza esto, y los que estamos acá, hacemos todo este análisis agarrado de los pelos. Es decir, no fue una derrota de masa. Esto no significa que el peronismo hay un punto. El peronismo sigue dividido en varias provincias y por eso sigue perdiendo. Claro, claro. Esto es un punto que está casi en común. Otro tema tiene que ver con las abstenciones. Me parece que fue menor, pero en Córdoba fue una abstención enorme. Es decir, mucha gente no va a votar. Yo estuve hablando con especialistas, estuvimos hablando con Manuel Zunino, estuvimos hablando con otros encuestadores y nos decían que esto puede mejorar en la elección general, que cuando es la paso la gente es medio que no se calienta, pero después va a la elección general y vota un poco más. Pero no sé si tanto más. Más allá de eso, pensá que encima en Chubut vamos a votar un montón de veces y que mucho del electorado tenía hasta la confusión si estas no eran paso. En los últimos ocho años Chubut tuvo paso. Esto fue toda una estrategia armada por el PJ para tratar de ganar que finalmente no le salió, pero fue. Primero la eliminación de las PASO, con mayoría de los que representan al justicialismo contra la legislatura de Chubut. Es la primera vez en ocho años, Luis, que no tenemos paso. Entonces había muchísima confusión en el electorado. Mucha gente que dijo, bueno, total voto después. Y encima en Chubut vamos a votar después, porque tenemos que votar las PASO, tenemos que votar las PASO. Claro, porque acá se eligió gobernador. Acá se eligió gobernador. Y sin embargo en los medios nacionales... Era un solo tiro para elegir gobernador, digamos. No era que volvíamos, volvíamos. Pero también hubo confusión. Y yo creo que ahí puede haber parte de esa... de esa... alto por... Se te pierde, se te pierde, Anita, espérame. A ver. ¿Se cortó? ¿O estás? ¿Se cortó la comunicación? A ver. ¿Ana, me escuchás? A ver. Se me había cortado la comunicación. Ahí está, dale, sí. ¿Ahora me escuchan? Ahí estamos. Sí, dale, dale, dale. Sí, es decir, el voto gobernador ya castigo. Es decir, fue castigo. Un voto... Castigo aunque equilibrado. En realidad castigo a la política, como vos decís, porque tampoco... Yo diría que lo que hubo es un castigo a la política por cómo están... A ver. ¿Querés que probemos llamarte de vuelta? ¿Probamos llamarte de vuelta? Sí. Ya te llamamos en un segundito. Estamos con Ana Tronfi. La verdad que es muy interesante porque nos está dando un panorama concretamente de Chubut, pero también que están padeciendo otras provincias como las abstenciones, como las... Bueno, una serie de derrotas en provincias chicas, como las del justicialismo. Descartando que esto haya sido... Que es una derrota a la política y no un voto directamente a masa por la mala relación de Arcioni con el candidato del justicialismo, con Pablo Luque, que fue... Juan Pablo Luque, que fue finalmente el que perdió. Pero seguimos en línea y ahora estamos tratando de comunicarnos con ellas. Gracias. Bueno, precisamente el efecto de esta situación es lo que genera los comentarios de estos últimos días. A ver si estamos... Estamos. Sí, Ana. Ahí estamos, me parece. Ahí estamos. Hay ráfagas muy fuertes en Comodoro y hay problemas, dicen... Disculpas, pero... No, todo bien. Está complicada mi ciudad. No salgas volando, por favor, te lo pido. No. No salgas volando. Te mostraría, te mostraría los 160 kilómetros por hora casi. Sería linda, sí. Bueno, entonces, y una de las... Hablábamos de las... Y una tercera cosa, a ver si se pueda ser relevante. Cuando me hablás de la tensión que se vivió en Chubut, aunque sea con el gobierno de Arcioni, me estaba pensando enseguida, sin desmerecer, el triunfo de Jujuy y de Morales, pero en la derrota de algunos lugares, y en Córdoba el triunfo de un hombre de Schiaretti, de Gergiora, digamos, para... Juntos para el cambio, que tiene casi las de ganar o que puede llegar a ganar con Larreta o con Bullrich, el panorama provincial no se le presenta tampoco nada fácil. No, no hay un escenario fácil si tenemos en cuenta el arrastre de conflictividad que trae la provincia de Chubut, cómo se dieron los porcentajes, o sea, demuestra que es una provincia dividida todavía, y al mismo tiempo un escenario que desde lo económico y financiero se presenta adverso. Agregaría, por ejemplo, la baja en regalías hidrocarburíferas que registró esta provincia este año y que es uno de los principales ingresos que tiene en su presupuesto provincial. Lo mejor que le podría pasar a Torres muy probablemente sea que tenga un presidente de su mismo color político y puede que esto le dé aire, le dé oxígeno, ¿no? Como los presidentes cuidan a sus gobernadores, a los gobernadores aliados o amigos, ¿no? Cuando asumen que, obviamente, sabemos que no es lo mismo que tener una provincia que sea opositora. Pero bueno, me parece que va a ser uno de los grandes desafíos que se van a presentar para el próximo gobierno provincial de acá de Chubut. Una cosa, Ana, y respecto de... Bueno, porque esta es otra también de las generalidades que uno, por supuesto, que es un candidato de Juntos por el Cambio, pero ¿representa, de alguna manera, un triunfo del sector de Patricia Bullrich, más que el de Rodríguez Larreta? Porque viste que acá también hay una lucha de los candidatos para ir y quedarse juntos. Bueno, con el tema de Córdoba no apareció Bullrich. Bueno, digamos, ¿representa el voto de Patricia Bullrich o no tiene Patricia una ascendencia tampoco tan grande, sino que hay un liderazgo regional distinto? No, acá ambos, tanto Larreta como Bullrich, se pueden atribuir, yo diría que es al revés, se pueden atribuir este triunfo en términos políticos, y hasta te diría. Pero eso fue por una cuestión de cómo fue el timing de la definición de candidatos dentro de precandidatos dentro de la estructura de Juntos por el Cambio. En realidad, Torres siempre tuvo una relación mucho más cercana con Larreta, mucho más, y con los equipos. De hecho, buena parte de los equipos técnicos que analizaron la situación provincial tenían que ver con Larreta. Ahora, lo interesante acá es que ambos, digamos que acá hay una lista única de candidatos a diputado nacional, que no es que Bullrich tiene sus candidatos y Larreta tiene sus candidatos. No, el único candidato al que apoyaron fue la lista de... Obviamente acá no había internas, no había paso, digamos, tendrían que haberlo resuelto antes. Pero el acuerdo político es que los candidatos que se tengan que decidir de acá a futuro, que son los diputados nacionales de la provincia de Chubut, van a ir unidos tanto a la boleta de Bullrich como a la de Larreta. No hay candidatos diferenciados. Eso ya está cerrado, por eso los dos vinieron a festejar el triunfo acá. Sí, sí, totalmente. Una cosa más. Antes separamos lo que podía ser la especulación de una derrota de masa. Ahora, ¿la gestión de Arcioni como tal perjudicó, sí, al candidato peronista o no? No, no tanto. Trató, mirá, trató de que no porque lo neutralizó en la campaña. Pero yo creo que sí le arrastró votos en contra toda la estrategia de campaña de Nacho Torres fue muy inteligentemente pegar a Luque a Arcioni, que de hecho iban en la misma coalición política. Entonces hubo un enorme esfuerzo por separar la gestión de Luque, que ha hecho una muy buena gestión acá en Comodoro, es un intendente con buena imagen, de hecho gana su candidato acá en Comodoro. Hubo mucho esfuerzo por separarlo, yo creo que fue un factor que le quitó votos sin ninguna duda, el tema de estar en una coalición con Arcioni. Tampoco tenía opción, Luis, porque no hubiera habido manera de que se adelanten las elecciones en Chubut, que fue la gran apuesta para tratar de ganar, sin el aval de Arcioni, que era el que tenía que firmar el decreto. Una cosa final y no te molesto más. Porque vos hablabas antes de lo que tenía que ver con la baja, ¿no es cierto?, le dieron menos de participación a Chubut, antes comentaste. En realidad la baja fue de regalías hidrocarburíferas, que es la plata que genera la producción petrolera. Bueno, muy bien. Ahora, yo estoy viendo, si querés, pareciera, pareciera, pero eso te pido una línea y después lo hablamos en otro momento, si querés, con más desarrollo, pero pareciera que hay como una serie, cierta toma de distancia de las provincias y de los gobernadores respecto de la participación tradicional con los partidos, con los gobiernos nacionales, con el gobierno nacional, en este caso, de Alberto Fernández. ¿Cómo qué? ¿Cómo está el litio? ¿Cómo está el petróleo? ¿Cómo está? ¿Cómo hay vita? ¿Y hay, bueno? ¿Y hay riquezas? ¿Y hay producción? Los gobernadores medio que se separan un poco de la cosa nacional, juegan solos porque no quieren ser perjudicados y además porque quieren de una vez por todas, bueno, tener un desarrollo ellos y no tan dependiente del gobierno nacional. ¿Esto pasa o te parece que no? Yo creo que en realidad todos los gobernadores quieren despegarse del actual gobierno nacional porque es un gobierno, es una opinión personalísima, ¿no? No, no, no. Es un gobierno vaciado de poder, entonces nadie quiere estar en el lugar donde no hay poder, ningún gobernador, entonces me parece que ese distanciamiento por ahí responde más a eso hasta que se defina las PASO, hasta que se defina qué pasa con más hacia futuro, pero me da mucho más, por lo menos en la provincia de Chubut, que el despegue de Alberto Fernández tiene que ver con su vacío de poder. Exacto. Que realmente, que yo no sé si hay alguna provincia que no necesite a nación en algún punto para la obra pública, para más, puede haber provincias mejores o peores, digamos, pero en vez de todas necesitan el financiamiento, algunas para pagar sueldos u otras para financiar grandes obras, para mí esa es la diferencia. Esto según... Me parece que se están yendo... Sí. No, decime, decime. No, me parece que se están yendo o que no participan de un gobierno que ya está completamente vacío de poder. Claro, totalmente. Totalmente, que ya no les resulta funcional. En este momento, te estoy viendo en la pantalla de Ecomedios, te estoy viendo a través de una foto, con tu presentación, con tu nombre y todo eso, estoy viendo esa carita, esos ojos que me atrajeron siempre. Estoy más vieja, estoy más vieja, pero qué cosa... Bueno, y vos porque no ves... No, primero que no estás más vieja. Vos nunca vas a ser vieja. El que estoy más viejo soy yo, que ya cuando te conocí era un muchacho grande, ¿viste? Más o menos... Estás impecable, estás impecable. Bueno... Ya nos la encontraremos personalmente, va a ser un gustísimo. Pero va a ser un gustísimo. Vos a veces le aprecio que te tengo, sos una periodista cabal, extraordinaria, y por eso no... Es mutuo, es mucho. Y por eso no... Y por eso agradezco mucho este detalle san fino porque nos abrió y me permite como periodista inclusive poder tener formada una opinión de cosas que revelaste y que son producto de una profesional como vos. Yo te agradezco mucho... Soy yo, la verdad, un lujo hablar con vos, Luis, siempre y estoy siempre disponible para lo que precisen. Anita, qué suerte con todo el proyecto, con todo tu proyecto periodístico en el sur, ¿eh? Además. Bueno, un abrazo enorme. Te agradezco mucho, Luis. Muchísimas gracias. Un beso grande a Ana Triomfi de la Fundación ADN Sur y, por supuesto, también corresponsal en el Diario de la Nación en la provincia de Chubut, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias.